¡Au! ¿Au? 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 Bésame, tan extraño es, tienes el sabor de lo equivocado. Debe ser que desde hace un mes Todo entre los dos se nos ha mezclado Y ahora es como si recién te conociera Eres fresca y en el viento Te haces risa cuando llegas Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Que lo cante todo el mundo ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Cómo ves lo que nos pasó? Aunque haga que no Me está preocupando Y a la vez verte sonreír Tu sonrisa en mil Siempre te distingue El placer de hacer exacto lo incorrecto La paródica alegría De oponernos ante el resto Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Que lo cante todo el mundo ¿Qué? Nunca lo podemos saber Pongamos mucho cuidado En lo que hacemos Y delante de quién Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos escatemos de proponer Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Estemos donde nadie Que esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo ¿Qué? Nunca lo podrán saber Pongamos mucho cuidado En lo que hacemos Y delante de quién Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos escatemos de proponer Uau, 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 uau